Ya no lo sigo con ansia Hoy solo pido salir de aquí Cortar la cuerda del ancla Sin miedo a dejarlo ir Alguien reparte las cartas Ya no hay monedas ni comodín Limpia la manga y el alma Ya puedes dejarlo ir Y brindar mientras se hunde el botín Huye de aquí Hoy sé que no soy de nadie Elige tus victorias Y déjalas que sangren Flotan botellas y la cubertería de plata Cuelga medallas que no pedí Te pesa más la nostalgia Que el hueco que deja en ti Soñaron quemando Roma por fin Huye de aquí Hoy sé que no son de nadie Elige tus victorias Y déjalas de sangre Tú verás que no ha sido un balde Los gestos más urgentes Levantan catedrales Levantan catedrales Levantamos las vidrieras en la oscuridad Renunciando a nuestro altar Renunciando a nuestro altar menguante Levantan catedrales Levantan catedrales Levantan catedrales Levantan catedrales Catedrales Levantan catedrales Levantan catedrales Oîmero Tentrales G